Hay muchos fanáticos mirando de afuera Pero siempre hay una gata que se cuela Y los castillos más poderosos se han destruido Por alguien que rompe de adentro pa' afuera Y así la calle fuego, pues me quedo y que me queme No es que te conviene, pero nadie va a enterrarme en la cara Un FN, no Hay que saber cómo hacer las cosas, Caponi Porque hay cosas que no se pueden decir Entiendo que en ocasiones yo me descuido Pero así no me la vivo, nunca va a ser lo mismo cuando yo escribo Yo soy de caserío y una estrella que navega entre problemas A mi corte da mi vieja, ya se había explotado la vena Esas son las cosas que dicen quién tú eres Soy el demonio de la tinta, la cita de crímenes que han cumplido La voz que me dice demonio, mátalo Gritándome en mi oído, la deriva a mi destino Mientras la calle me dista Y si pierdo mi carrera, mañana por ella M, yo no planeé ser artista Tú no planeaste ser artista, pero lo eres ¿Qué tú buscas en la calle? El maleanteo, las perras, los chavos No papi, esa no es la única parte de la película Cuando se pierden amigos Cuando se va el que andaba contigo Cuando la envidia te arropa Cuando hay que dormir de día Por miedo al operativo Cuando hay que sentar y mirar a tus cachorros Sin saber si los volverás a ver Cuando no sabes lo que va a pasar ahorita Cuando tienes que vivir minuto a minuto ¿Eh? Tú sabes lo que es eso, vivir así Sin saber qué va a pasar ¿Qué va a pasar? Si cada palmen del cassette tengo dos R Por persona ready pa' bajarlo Cuando los mande a sacar M, te lo juro, no hay excusa Se mueren si yo señalo el que me cruza Le mandan pa' los cabros y los bajan Hasta de la montaña rusa Luego llegan y me cuentan Saco en la fila hacia la musa La moda, capón y el del momento Pago tu mapito Llegando a la disco Los lobos 300 Vaqueo, ok Pero yo sé lo que es estar solo